Yo, y Andrea Y bienvenidos a un nuevo pedazo de vlog Ahora mismo parezco Jesucristo encima de una maldita montaña Pero bueno, acabo de grabar el vlog de hoy Y es super, pero que super, super, motherfucking épico Todo salió de una conversación que estaban teniendo los niños con Andrea Sobre unos besitos, sobre unas cositas Y yo ahí dije, Arta, tienes una cabeza muy, pero que muy, muy, muy brillante No tanto como la del calvo, pero bueno, el calvo tiene hacks, no tiene pelo Mi cabeza no brilla tanto, pero al menos tengo pelo y buen cerebro para pensar las cosas Hoy la he liado pardísima, he reunido a absolutamente toda la gente de la casa Y vais a flipar con lo que ha pasado Que no, que no, que sí, que no, que sí Pero, 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 ¿qué está pasando? Que no, que no, que sí, que no Eh, eh, Martina, 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 ¿qué está pasando aquí? Oye, me podéis apel... No, 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 ya está, ya está, ya está A ver, ¿qué está pasando, Andrea? Andrea ha empezado diciendo que se te tiene que dar un beso ¿Cómo? Yo no he dicho nada Yo no he dicho nada Que no, que no, que no, que no ¿Cómo, cómo, cómo? Andrea ha dicho que no, estábamos hablando y pues Estábamos hablando y a Andrea se le ocurrió la magnífica idea de darte un beso ¿Dónde? ¿Dónde? Pues eso, donde tú quieras ¿En la boca? No, yo no he dicho eso Imposible, imposible No, un beso puede ser en cualquier lado No, 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 tú a Andrea no me vas a dar un beso ni de coña Pero ni de coña, ni de coña, ni de coña, ni de coña Ya se lo he dicho, pero Martina dice que sí Pa, pero harta que Andrea es buena chica ¿Pero qué sí? Pero antes, pero es su decisión Pero a ver, ¿qué tiene que ver que sea buena chica? Pues porque antes os llevabais súper bien Ya, por eso, antes lo has dicho tú Cinco manitas detrás A, N, T, E, S ¿Qué más te da hacerlo? ¿Tú quieres que yo te bese? No, pero puede ser un beso en cualquier lado No te voy a dar un beso, vamos Ni en el pie, ni en la mano, ni en la rodilla, ni en la muñeca, ni en ningún tipo de parte, Andrea Es que no vamos a discutir sobre ese tema ¿Os lo he dicho o no? Bueno Yo conozco muy bien a harta y sé que no quiere Yo qué sé, yo me voy Tú ves que cambia de decisión fácil, eh Andrea, que no voy a cambiar de decisión Déjame en paz, hombre Déjame en paz La verdad como si la cambia Vale, se me ha ocurrido una idea espectacular para este vlog Pero una idea súper, pero que súper, súper, súper mega ultra tocha Pero antes de contaros el plan No olvidéis suscribiros al canal que ya sabéis que es total pero totalmente gratis Más del 58% de la gente que está viendo los vídeos no está suscrito Y vamos a intentar llegar a los 3 malditos millones de suscriptores ya Y ya sabéis que si no os suscribís YouTube no os va a mostrar los vídeos Es decir, si estás viendo este vídeo no te suscribes En el siguiente ya no lo podrás ver Y publicamos vídeo absolutamente todos los días Es vlog diario de absolutamente toda mi vida Llevo vloggando en mi vida más de 2 años Y todos los días son días más y más y más y más grandes Así que el plan va a ser súper, pero que súper, súper, súper mega ultra tocho Pero antes creo que tengo que hacer una cosa en mi habitación Oye, ¿y vosotros qué hacéis aquí, panejita? ¿Qué hacéis aquí, panejita? ¿Qué hacéis aquí, panejita? No, pero a mí no me lo enchufes A ver, Adrián, Adrián, una cosa ¿Te puedes venir un segundo conmigo que yo te quiero hacer una pregunta? Sí Mira, espéchame Ven, ven, Adrián, ven, ven Vamos a cerrar la puerta Que... Vaya, tú quédate ahí, ¿vale? Vale Eh, será un segundo que te voy a hacer la pregunta Ven, 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 tú entra A ver, tú y Naya sois exnovios, ¿verdad? Sí La pregunta que yo tengo ¿A ti te gustaría volver con ella? Sí ¿Sí? O sea, ¿que te gustaría volver con Naya? Sí ¡Ojo! Ya sabes que en el anterior vlog básicamente... ¿Yo? ¿Yo qué? Tengo a mí No, no ¡Oh, oh, oh! Adrián, me has hecho... No, no, para, para, que me has hecho Yo no, o sea, yo me alegro de ver a Naya Pero yo no soy novio de Naya, ¿sabes? Seis malditos años, Adrián Tú tienes cuatro malditos años Entonces yo tengo 18 Que voy a malditosamente yo a salir con Naya Ya sabéis que en el anterior vlog Adrián reaccionó que Naya había vuelto a la casa ¿Vale? Entonces, tengo una pregunta, Adrián Tú quieres volver con ella, ¿cierto? Sí Entonces, ¿qué te parece si absolutamente todo el mundo ahora mismo se suscribe al canal? Que es totalmente gratis, ¿vale? Es totalmente gratis, choca esos cinco Por lo cual, ¿qué tiene que hacer la gente, Adrián? Tienes su canal ¡Eso es! ¡Muy bien, Adrián! ¡Súper, porque es súper bien! ¿Y cuántos likes, Adrián, para que mañana le pidas volver a salir a Naya? ¿Cuatro likes? ¿Quieres cuatro likes? Venga, cuarenta mil likes y mañana Adrián le dice a Naya que quieren volver Oye, Naya, ¿qué estás haciendo exactamente? Dibujando ¡Aaah! ¡Qué guapa! ¡El Adrián es mío! ¡Qué guapa! ¡Qué chulo! ¡Muy, te da la mano también! Sí, súper guapo estás, ¿no, Adrián? Sí Estás guapísimo y tú, Naya, eres una pintora Cuando lo termino, os digo cómo queda Vale, Naya, pero ¿tú puedes venir un segundo conmigo a hablar de una cosa? Sí, claro Adrián no toques nada No toques nada, ¿eh, Adrián? ¿Puedes venirte un segundín a que yo te comenté una cosa? Vente, Naya, vente, 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 porque... Te voy a preguntar algo bastante, pero bastante salseante, ven aquí Antes de decirte lo que he hablado con Adrián, te voy a preguntar ¿Adrián para ti es guapo? ¿Es un chico guapo? Claro, porque es mi amigo Vale, es tu amigo, pero es tu exnovio ¿Sí? ¿Sabes? Entonces, lo dejaron porque básicamente pues ya... Yo no me llevaba con Andrea porque ella es la hermana de Andrea Y pues yo tengo a Adrián todos los días en casa Entonces, claro, yo y Andrea rompimos relaciones Y claro, tú no podías ver a Adrián Y Adrián no te podía ver a ti Entonces rompieron El caso es, Naya, ¿tú volverías con Adrián? No lo sé ¿No sabes si volverías con Adrián? No ¿No sabes si volverías con Adrián o no? Vale, ¿sabes lo que me ha dicho Adrián? Sí Que a él sí que le gustaría volver Mirad la carita de Naya Miradme la carita ¡Estás bien! Y el caso es que Adrián ha puesto una meta De cuatro pedazos de likes Para en el siguiente vlog Decirte, bueno, que te quiere Y que si quieres volver a ser su novia, ¿vale? Entonces lo vamos a dejar para el día de mañana Y tú mañana prométeme que me vas a responder a la pregunta de Adrián ¿Sí? Pues venga Ahora a dibujar, ¿vale, guapa? Vale Venga, corre Dios mío, mira la sonrisa del maldito Todavía está en plan Bien, ha vuelto Son súper, porque súper monos estos dos ¿Me voy qué? ¿Me voy? Sí ¿Queréis estar a solas? Sí A ver Sin que ellos entienden, dejo la cámara aquí ¿Quieres? ¿Quieres pintar tu camiseta? Sí No sé lo que están diciendo ahora mismo dentro de la habitación Pero esto me parece muy sospechoso Ahora de repente me han echado para que yo no esté con ellos Estos dos son muy pequeños pero como que se quieren mucho en realidad entre ellos ¿Puedes pintar tu camiseta? ¿Puedes pintar tu camiseta? Vale, tira esto Mira, no se me pasa entre la habitación Ya se me ha pillado Ya se me pillan Están eligiendo colores entre los dedos Qué monos Mira, pon la mano así ¿Quién? Sí Pero bueno, vamos a dejarlos tranquilos Mira, no de mañana ya sabéis Si os suscribís absolutamente todos Dejáis un pedazo de like Habría que ir a volver a salir a Naya Mi plan millonario es el siguiente Voy a coger, voy a reunir a absolutamente todos los de la casa Voy a coger a Andrea Y enfrente de todos lo que voy a hacer es cogerle de la maldita cabeza y hacer Andrea, sé que tú y yo nos queríamos mucho Pues nos queríamos, no lo sé Yo no le quiero Pero bueno, ella a lo mejor sí Yo qué sé Tendrá sus paranoias en la cabeza En el caso, cogerle de la cabeza y hacer Imaginaros que los dedos son sus labios Hacer Y hacerle una pedazo de cobra Enfrente de absolutamente todos A ver cómo reaccionan Porque yo creo que la reacción va a ser espectacular Cuando yo le haga una cobra a Andrea Pero por curiosidad vamos a preguntarle Qué es lo que tendría que hacer yo Para darle un beso a Andrea Así también sabríamos si ella realmente quiere el beso O no lo quiere Que yo creo que sí Pero siempre es mejor confirmarlo Andrea ¿Dónde estás? Ah, ¿estás en el baño, Andrea? Ah, ¿estás en el baño? Ah, ¿estás en el baño? Tengo que hablar contigo, Andrea Entra Yo no quiero, no quiero sorpresas, ¿eh? Que no sé, no sé, no sé qué te has pensado Pero yo no quiero ver absolutamente nada de Andrea ¿Segura? Vale, pues voy a entrar con los ojos tapados Más me vale porque la verdad es que no me gusta beber las dos no Porque no me gusta, Andrea Ahora mismo seguirme el rollo Yo le voy a decir que quiero besarla Y me voy a inventar 16 cuentos Cuando la meteron, no quiero besar Quiero entro allá Andrea Cuidadín Cuidadín, cuidadín Cuidadín ¿Segura? Quítate la mano ¿Segura? Que sí Andrea no estarás semi desnuda, ¿no? No, no, no ¿Segura? Estoy vestida Cien por cien Cien por cien Suscribíos al canal Dadle un pedazo de like a este pedazo de vídeo ¿Cuántos likes, Andrea? Doscientos mil Tres, dos, uno Vale, vale Menos mal Menos mal, Andrea Que estás enterita Claro ¿Qué te pensabas? Me vas a recibir desnuda ¿Vas a pasar? Vale, vale Yo paso Andrea, ¿para qué cierras la puerta? Pues para hablar Para que nadie nos moleste Ah, ah, ah O sea que me estás encerrando en un maldito baño, ¿no, Andrea? Me estás encerrando en un maldito baño, ¿eh? Que no pasa nada Si vestida, no hay nada No, no, yo también este vestido Vale Bueno, al grano ¿Qué me quieres decir? A ver, el caso, Andrea, es que... La verdad es que... Lo que te venía a decir Es una cosa que seguramente tú no te esperes Pero es que... Estoy cansado de hacerme el duro Realmente... Realmente, ¿qué? Me gustaría darte un beso ¿Qué dices? No me lo creo ¿En serio? Sí Pues si llevas toda la toquí Diciéndome que no quieres Ya, pero era para ver tu reacción Era para hacerme un poco el duro ¿En serio? El sexy Decir, bueno, pues mira Yo qué sé... Escúchame, ahora que quieres No te voy a poner tan fácil Pero tú también quieres No sé Se puede decir que puede haber una cobra mutua Entre los dos En plan, que vayamos a besarnos Y que tú me hagas la cobra Y yo también te haga la cobra Bueno, bueno, cobra yo no sé O sea, que de momento no se sabe quién va a besar a quién No Bueno, si me quieres dar un beso Quiero que hagas alguna locura por mí ¿Cómo que alguna? Para ganarte mi beso, sí Pero Andrea, que voy a hacer una locura por ti Claro O sea, ¿qué es para ti una locura? ¿Qué quieres que me tire? ¿Un precipicio o qué? Lo que tú quieras Mi beso no se va por ti Pero, pero, vale ¿Hacer una locura a qué te refieres? ¿Hacer yo que sé algún regalo súper grande O jugarme la vida por ti? Lo que tú quieras Ahí ya te lo dejo en tus manos Sí, Andrea, me vas a decir eso Cuando yo simplemente he venido para decirte que te quiero besar Si tanto lo deseas, tienes que hacerlo Andrea, ¿y no es más fácil coger, llamar a todos y besarnos en breve de todos? Y que todo el mundo aplauda Eso ya Que haya una boda y uuuu Eso ya, después de tu locura, lo hacemos Ah, después de mi locura Pero puedo, puedo al menos hacer Al final del vídeo ¿Puedo al menos hacer una locura con algún amigo mío? Con Alex Segura Que hace mucho parkour y está un poco Entonces yo creo que me pueda ayudar a hacer alguna locura Bueno, lo que tú quieras O sea, yo puedo hacerlo con Alex, ¿no? Sí, si quieres, sí Pues nada, Andrea Bueno, yo voy a seguir haciendo mis cosas Vale, vale, sí, sí Ya, tus cosas que En qué maldito momento ha pasado esto En qué maldito momento Andrea me dice No, para que tú me des un beso Necesitas hacer una puta locura Y yo en plan ¿Qué cojones le está pasando a esta tía? Creo que Andrea Sí que quiere un beso mío Pero otra parte de mí Dice que no quiere un beso mío Y me va a trolear Yo no quiero darle un beso realmente Yo voy a trolear Pero no sé si la intención suya También es trolear O realmente es besar Porque si es trolear Literalmente yo voy a quedar fatal Enfrente de absolutamente todos Es en plan Yo voy a hacerle la cobra Pero pam Me la hace ella primero Y yo quedo en plan Tu, 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 tu Seguirme el maldito rollo Porque creo que este Está quedando bastante Pero que bastante creíble Vale, la única persona Que nos puede ayudar Es Alex Y está en los columpios Eh, Alex Una preguntilla ¿Qué estás aquí haciendo tomando el sol? Pues aquí pensando Y de espabido Como no grabamos prácticamente nada No, la verdad es que No estamos grabando absolutamente nada Te iba a preguntar una cosa ¿Tú me podrías ayudar A hacer alguna locura Para conseguir el beso de mi vecina? ¿Cómo que el beso de tu vecina? Bueno, mi ex vecina Sí O sea, ya, ya te he entendido Pero si decías que no te gustaba No, es que no me gusta Pero necesito conseguir El beso de mi ex vecina ¿Pero le quieres romper el corazón? No le quiero romper el corazón Pero necesito conseguir el beso De mi ex vecina, Alex Vale, yo te ayudo Tú eres más amigo mío Que tu vecina, evidentemente Realmente, Alex Esto es todo una broma Porque realmente Lo que quiero hacer Es reunir a toda la casa Y hacer un troleo Justamente cuando nos vayamos A ver, ¿sabes? Al hacer Y hacerle una maldita cobra Enfrente de todos A ver A ver lo que pasa El troleo más grande de todo YouTube No es mi amiga Pero me está dando pena ya, ¿eh? A ver, no Tampoco tanto Pero yo creo Es que creo Que ella también Me va a hacer el lío El troleo Para intentar humillarme Enfrente de todos Yo creo que lo de ella es verdad ¿Sí? Sí Y quizás con dolor Y con rabia Tú ahí te haces cosas raras A ver, no lo sé Pero yo ahora mismo Estoy fingiendo Como que quiero real Un beso de ella Cien por cien Entonces me ha dicho Oye, Arta Para conseguir un beso mío Tienes que hacer alguna locura Y claro, yo he pensado en ti En la primera persona Que se me ocurre Al hacer locuras Hacemos lo que quieras, bro ¿No teníamos un coche Hacer algo con un coche en marcha Saltarlo en marcha o algo? Podríamos hacer una locura Yo nunca lo he hecho, ¿eh? Pero siempre he querido hacerlo No sé por qué Parece que estoy un poco loco Pero siempre he querido Coger un coche Y con el coche en marcha Por la carretera Hacerlo en primera, así Que continúe su trayecto Salir por la ventana del piloto Subirme al techo del coche Y luego meterme por la ventana El copiloto Para conducir, ¿no? Pero claro, hay que hacerlo rápido Porque según lo que tarde Se volverá a entrar El coche se puede salir de la carretera Que entiendo O sea, hacer un círculo Sí, básicamente ¿Y si lo hago contigo Lo hacemos los dos? A ver Tened en cuenta Que no habría nadie al volante No pasa nada, Alex Viva el máximo Pero claro Si pasa algo De quien es la culpa Eh... Bueno, siempre podemos meter A una persona Que sea el propietario del coche Ahí en el coche Y que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Claro, es que Si yo doy una vuelta entera Ya es tiempo Pero los dos Es más tiempo todavía Que sí, Alex Que sí Nos fusionamos en un ser Y vamos a liarla Arta, escúchame Te digo el plan Gracias Yo voy a arrancar el coche Lo voy a poner en marcha Sí Voy a soltar el volante Y voy a soltarlo todo Voy a estar por la ventana Y me voy a subir al techo Nadie irá conteniendo el coche Sí Y mientras tanto Tú también Te vas a subir al techo conmigo Me llames Te quedo por aquí Y tú detrás mía Me parece perfecto ¿Sí? Vengámonos ¿Sí? ¿Sí? ¡Vamos, Alex! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Ahora! ¡Ese no va, se no va, se no va, se no va! ¡Casi, casi, casi! ¡Eso, carajo! ¡Vamos! Yo, pues entreteniendo mucho por ahí Casi se sale el coche de la carretera Y Andrea, Andrea, Andrea Ahora es turno de que reacciones A la liada y a la locura que he cometido por ti Qué ganas Literalmente, creo que esto No lo ha dicho nadie en tu vida por ti Ya lo veremos El caso es que, mira, aquí está Alex Ahí está yo Y ahí otro chico Vale Voy a soltar el volante Y voy a soltarlo todo Voy a soltar por la ventana Y me a subir al techo Nadie irá conteniendo el coche O sea, literalmente Alex salía del coche Se montaba en el tejado Yo cogía Salía del coche También me montaba el tejado Alex se metía Y yo me metía Y todo esto en marcha Sin nadie en el volante ¿Te parece buena locura o no? Sí ¿Sí? Vale, pues mira La verdad que sí Empieza Alex a conducir, ¿vale? Esto íbamos a unos 20, 25, 30 kilómetros por hora Que parece que no Pero 30 kilómetros por hora Como te caigas desde arriba Estás reventado No, estás... Vamos, que acabas en el hospital mínimo Ay, madre, que os vais a matar ¿Qué dices? Ahí ya Alex empieza a salir del coche ¿Cómo que sale del coche? Vale, sale del coche Está en el tejado Vale, y mírame Mírame yo ahí detrás sonriendo Ahí con mi cara ¿Cómo es tener huevos hacer esto? Bueno, Andrea, es lo que hay Tú me has dicho hacer una locura Y yo estoy... Pero bueno, a lo mejor ahora me caigo No, no, eh Pero a ver, a ver, déjame verlo Alex ya se mete Al igual y estás despedido O sea, estoy bailando Y estoy bailando, mira Harta, ¿pero qué dices? Alex se mete y yo ahí Y todo está en marcha, eh Y casi nos vamos Tía, hoy salió vivo Por milagro, tío ¿He pasado el reto? No haya hecho esto por mí, te juro Encima, levantarse de pie en el coche Y con el volante al aire Estás loquísimo O sea, yo vivo en milagro, eh O sea, que... He hecho la locura por ti Pues la verdad que sí me ha encantado ¿Sí? Es que has salido vivo de milagro Estoy flipando, te lo juro A ver, tampoco vivo de milagro Pero la verdad es que soy un piado O sea, yo me subo ahí mismo Y estoy en el hospital Estoy muerta, te lo juro, eh Bueno, Andrea Vamos a reunir a todos Y vamos a hacer algo Creo que todo el mundo Estabais deseando Sergi, Ari, Martín, Alaya ¿Qué pasa? ¿Dónde están los demás? Ari, Alaya, Martín, a venir Es que tenéis que venir, chicas Ya voy Vale, pues esperamos Bueno, ven, Sergi Dios, ¿cuántas zapatillas? Hay demasiados zapatos Pero bueno, Sergi Venga, entra para adentro Anda Venga, chicas Entra, por favor Que vamos a tener una reunión Bastante seria ¿Ya no vas a echar la bronca otra vez? Bueno, no se sabe Venga, chicas Va, pasar Eh, la verdad es que Ahora Interrumpido Estaba bebiendo agua Bueno, es lo que ha hecho ¿Me cargaría o eso? No, no me cargaría o el sofá Lo que quiero que hagáis Es que os pongáis detrás del sofá No hace falta preguntas aquí Solamente cumplimiento de órdenes Es sorpresa Cumplimiento de órdenes El caso, chicos Es que os tenemos que dar una noticia Muy, pero que muy impactante, niños ¿Vale? Qué sorpresa La sorpresa es bastante, bastante, bastante tocha Y es relacionado tanto conmigo Tanto con Andrea Por lo cual Nosotros nos vamos a sentar en el sofá Y vosotros simplemente vais a escuchar ¿Vale? Vale Pues bueno Niños, niñas, mujeres Bueno, y hombre Eres el único hombre aquí Tenemos que daros una noticia Bastante, bastante importante Y es que el caso es que Yo Y Andrea ¡Le he hecho la obra! 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 Es que soy muy bueno Yo es que paso, de verdad ¿Qué paso, tío? ¡Le he hecho la obra! ¡Le he hecho la obra! ¡Le he hecho la obra! Se va corriendo Luego me besa Y me ha hecho la obra ¡Le he hecho la obra! ¡Le he hecho la obra! ¿Cómo lo permites eso? Es que no para Dejarme mal Pero ¿cómo lo permites eso? Eso digo yo ¿Cómo lo permites? Yo pensaba que me iba a dar un beso Pero bueno Me dejó mal Pidiéndome salir Y ahora es una obra Pero mal Pues lo haces tú lo mismo No, a ver Si no le gusta Que no lo haga No sé Es que es muy bueno No, 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 no Ya estoy acostumbrada Pero es que no es Es que es alta Que es su brazo No queremos verte Tampoco así de triste No es la... No queremos veras Ya es costumbre Esta es que no siempre la vengo Esta se la voy a devolver Te lo juro que se la devuelvo Vamos, tío Vamos, vamos Es que es alta ¡Ata! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ata! ¡Ven! ¡Ven, espera ya! ¡Toy bien! 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 Es un cargo de las bromas Y que sepas que te lo voy a devolver Bueno, pues devuelveme, Anderita A ver lo que haces ¡Toy bien! Te lo voy a devolver Te lo voy a devolver Pero bueno, muchísimas preguntas Y más gracias por ver En este pedazo de vlog Andrea, ¿qué era que me va a pegar? Andrea, que sepas Que mis bromas Van a ser superiores a las tuyas Y como tú me hagas Una maldita venganza Te voy a hacer una broma súper fuerte Sí, pues como me hagas Una venganza Y yo te haré una venganza Muchísimo, pero que muchísimo Más tocha Lo tienes claro Pero que más, más, más tocha Máxima producción Muchísimamente por aquí Andrea, ya lo siento muchísimo Pero te voy a cerrar la puerta De la frente Creo que ha sido espectacular Con un montonazo de liadas Con algo impresionante Saliendo del coche Haciendo un montonazo de locuras Además, segunda maldita troleada Más grande de mi maldita vida Como la del otro día Que le pedí salir enfrente de todos Y al final me fui corriendo Soy un maldito liante, sí La guerra de bromas Contra Andreita Mi ex vecina Oficialmente ha empezado Dejarme en los comentarios ¿Qué bromas más le puedo hacer a Andrea En vídeos? Para que vosotros también lo disfrutéis Sí, como siempre digo No olvides suscribiros al canal Que es total Pero que es totalmente gratis Ya sabemos más del 60% De la gente que está viendo el vídeo No están suscritas Más de 7 millones En la maldita última semana De visitas Que no están suscritas ¿Qué cojones es esto? Podríamos ser prácticamente 10 millones Con esas 7 malditas millones de personas Que no están suscritas al canal Y ya sabéis que YouTube Bloquea los vídeos Para la gente que no está suscrita Por lo cual Suscríbete Dale un bebo, hace like Y ahí sigue harta Y ahora sí que sí Vive al máximo Vive al máximo Yo te lo dije Vive al máximo Mafia rusa Vive al máximo Somos lo más Vive al máximo Suscríbete al canal